Vale, como ya sabéis antes de empezar con el vídeo quisiera recordar a todo el mundo que está viendo este mismo vídeo de que tenéis un sorteo activo de monedas totalmente gratis para toda la gente que está viendo este vídeo. Para participar lo único que tendrás que hacer por si quieres hacerlo y puedes llevarte monedas gratis será dejar un like en este vídeo muy sencillo y por otro lado suscribirte al canal conmigo. Simplemente dejas un like y te suscribes y estarás dentro de este sorteo. También quisiera avisar de que tenéis la posibilidad de que os pueda traer en vuestra cuenta simplemente dejando un like y por otro lado comentando en los comentarios Baro, tradeame mi cuenta, como digo os voy a poder tradear así que simplemente dejando un like estaréis dentro tanto del sorteo de monedas como por otro lado para que os pueda tradear en vuestra cuenta. Así que con ello chicos vamos con el vídeo. Chicos, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros de que os voy a dejar por aquí en la descripción en la primera línea la página U7Buy. Como digo esta página os va a dar las monedas a un precio muy barato y además sin riesgo de baneo así que si queréis comprar monedas aquí os dejo el código de descuento que es un 5% utilizando el código VARO y como digo podrás conseguir tus jugadores de una forma muy barata. Así que con ello chicos vamos con el vídeo. Y sí, claro, muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es lo que traes hoy VARO porque como ya sabéis, bueno, antes de nada quisiera pedir una cifra de likes por este vídeo y me gustaría que llegásemos a más de 600 likes. Es decir, este vídeo os voy a ayudar un montón. Ahora voy a explicar qué es lo que ha pasado en el día de hoy y qué vamos a hacer y por qué quiero llegar a 600 likes en este vídeo. Como ya sabéis chicos, hemos liado, bueno, ya sabéis que en los partidos de Marquesina yo dije que invirtiésemos en jugadores del Valencia porque tenía que salir su Marque Champions junto al Ajax. Lo que ha pasado en el día de hoy es que obviamente este partido de Marquesina, el Marque Champions no han salido y nos han puesto algo que no tiene, pero ya lo digo, ningún sentido. Es decir, es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque encontramos un Chelsea Ajax que el cual para mí no tiene sentido igual que un Dortmund Inter que no tienen que jugar hoy ninguno de los cuatro equipos que estamos viendo aquí. Es decir, tienen que jugar el Ajax contra el Valencia y luego el Inter con otro equipo. Entonces, no tiene mucho sentido. Los dos de arriba sí que es cierto que están bien los partidos pero los dos de abajo no lo están. Entonces, como digo, no sé qué ha hecho EA pero antes de nada, si estás viendo este vídeo y quieres saber qué hacer con tus jugadores del Valencia es importante y ya lo digo si estás viendo este vídeo que no los vendas. Diréis, Varo, pero si es que estoy perdiendo muchas monedas. No, chicos, no vendáis. Como ya sabéis, va a salir lo que vienen siendo las próximas marquesinas y tienen que salir el Valencia-Real Madrid. Es un partido que seguramente salga en marquesinas y que sin duda alguna va a salir al 100%. Entonces, la única posibilidad que os recomiendo para no perder monedas, para gente que, bueno, supongo que ya hay gente que los ha vendido. Entonces, no se puede hacer nada con ello. Gente que todavía no haya vendido y esté viendo este vídeo, ¿qué puede hacer? Lo que estoy comentando. No vender porque puede salir el partido marquesinas del Real Madrid-Valencia. Entonces, ahí nosotros aprovecharíamos para nosotros volver a ganar nuestras monedas e incluso no perder. Y al revés, ganar beneficios. Porque, obviamente, si sale un partido marquesinas suben a 3.000, 4.000, incluso a veces algo más. Entonces, eso es lo primero antes de nada. Por otro lado, chicos, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar hoy? Como ya sabéis, estamos en partidos marquesinas marquesinas de Champions y esto tiene que ver algo con el vídeo de hoy. Como ya sabéis, hoy juegan la Champions y hoy se clasifican los, lo que vienen siendo, los siguientes equipos de la Champions. Entonces, Varo, como ya sabéis, yo os dije de invertir en jugadores específicos para ganar monedas de cara a los RTTFs. En estos RTTFs muchos me habéis dicho que qué podíamos invertir o qué podíamos hacer y qué tenemos que hacer si tenemos jugadores invertidos de estos equipos. Como ya sabéis, yo os recomendé comprar jugadores de David Neres, de Guas y por otro lado, de Thomas Partey del Atlético de Madrid. Entonces, muchos me habéis preguntado, ya sea fuera de vídeo, sea por privado, sea en directos, qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que vender estas cartas y cuándo no las debemos vender. Entonces, lo que quiero decir en este vídeo es que para aquella gente que se lo pregunta es que estéis muy atentos porque estos jugadores, estos equipos, los tenemos que vender, ¿vale? Los jugadores que tengamos los tenemos que vender en momento en el cual uno de los equipos se ponga por delante. Es decir, si en el Ajax Valencia va ganando el Ajax, lo tendremos que vender en el momento que el Ajax marque un gol después de dos o tres minutos, venderlo, porque es cuando más hype tiene. Si es al revés, si el Valencia va ganando, pues con el Valencia. Y Thomas Partey, que es otro caso, este vídeo lo estará viendo más tarde, es decir, no lo estará viendo cuando ahora. Entonces, un poco esto no tiene mucho sentido, pero para la gente que no lo sabía, que ya lo he dicho en directos y más, pues que lo sepáis y que vais a ver, sinceramente, va a producirse esto. En temas de Thomas Partey, Thomas Partey es un jugador que va a subir y por lo tanto, pues lo tendríamos que vender mañana después del partido del Atlético Madrid. Supongo que no perderá, pero ha pasado a fase de grupos y por lo tanto, tiene que subir sí o sí. Es lo que yo únicamente veo. Está a 100... Lo voy a enseñar por aquí. Está en 169, 170.000, lo he visto. Y como digo, para gente que quiere invertir, puede llegar a sacarle 15.000 monedas por carta, pero está un poco ya caro. Entonces, tener mucho cuidado con él. Por otro lado, Varo, ¿qué recomiendas de tradeo para hoy, para estos días que ya hemos visto anteriormente de que hemos perdido monedas en caso del Valencia? Porque no ha salido esta semana y puede salir en otra. Entonces, lo que quiero decir, como no ha salido el Valencia, ya sabéis que, bueno, hay mucha gente, pues en el directo se le ha ido mucho la cabeza, se le ha ido mucho la cabeza y pues diciendo, es que ha dicho que compremos jugadores del Valencia, no ha salido, todo el mundo se puede equivocar y como digo, quería pedir disculpas públicamente a todo el mundo que está viendo este vídeo. Como digo, en gente que haya invertido, ya digo, en principio tenía que salir que EA lo haya, no sé qué ha intentado hacer EA, porque no tienen sentido los partidos marquesinas. Lo han dicho gente hasta conocida de tradeo que entiende, seguramente más que yo y le han dicho, no tiene sentido, es que no tiene sentido, pero bueno, como digo, lo podemos recuperar respecto al partido marquesinas próximo que vamos a tener desde Real Madrid-Valencia, por lo tanto, no perderíamos monedas, sino que ganaríamos. Y por otro lado, tradeo muy bueno que recomiendo a nivel, ya lo digo, para recuperar monedas, para ganar beneficio, muy, pero que muy bueno. Voy a empezar por aquí, ¿vale? Porque como Junuzovic lo recomendé comprar en el directo y Junuzovic lo encontramos a un precio ya cada vez más caro. Este jugador, si estás viendo este vídeo, no sé cuándo lo estarás viendo, pero estos jugadores tienen que subir mañana muchísimo, entonces yo recomendaría invertir en estos jugadores ahora que los podemos pillar a Snipe y todavía no han subido del todo para nosotros ganar monedas, es decir, yo este jugador, si podéis cepillarlo a 1.400, incluso algo más barato, va a venir muy bien. Se nipean muy bien, podéis ganar muchas monedas, ya digo que salen como estáis viendo a 1.000 monedas, incluso más barato y lo podéis vender al doble. Lo que pasa es que mañana van a estar más caros. Entonces, este tradeo con Junuzovic funciona muy bien, yo no tengo ninguna pega respecto a este tradeo, yo lo recomiendo muchísimo y ya digo, podéis duplicar vuestras monedas, las monedas que hayáis perdido con los jugadores de Valencia, lo vais a poder recuperar simplemente con este tradeo. No con esto me voy a quedar simplemente os voy a dejar con este tradeo para recuperar monedas, sino que os voy a decir unos cuantos más jugadores al igual que este para ganar monedas. Esto lo recomiendo hacer con NocaFood, repito, desde el ordenador. No lo hagáis desde la Play porque si lo hacéis desde la Play lo que va a ocurrir es que obviamente si lo hacéis desde la Play pues es muy complicado que te lleve las cartas. Me he llevado una hora de casualidad pero es muy poco probable que no las llevemos. Entonces, como vosotros veáis, otro jugador que recomiendo voy a enseñar 3 o 4 seguramente y por ejemplo Bellman, aquí que lo tenemos Bellman, los compramos a 800, 900 monedas, los recomendé comprar ayer y hoy ya lo encontramos en 1700, 1800 más o menos aproximadamente. Entonces, como veis salen a 1200, volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? snipeamos que salen un montón y es un tradeo muy pero que muy efectivo. He puesto a Junuzovic otra vez, no sé por qué se ha bugueado esto, así que lo vamos a volver a poner pero no entiendo nada que está pasando últimamente con FIFA. Como veremos, este jugador está incluso más caro, creo, vamos a ver, está en 1700, sí, en 1700 y seguramente que si nos ponemos a snipear, pues como veis salgan a 1400, 1200, 1000 monedas y podamos snipear estos jugadores de una forma muy barata. Como digo, esto no solo ocurre con Bellman, ocurre con cualquier jugador del Ajax y que, como digo, si invertís hoy, mañana vais a sacar más de 1000 monedas por carta y podréis recuperar de una forma muy sencilla. Así que con ello chicos, me despido en este vídeo, como siempre digo, espero que dejéis todo el mundo un grandísimo like y por supuesto, os suscribáis. Con ello chicos, me despido y nos vemos en la próxima.